familia como en cada FIFA las mejores formaciones tácticas e instrucciones en el canal así que vamos a empezar este FIFA la verdad que un poquito diferente el gameplay la jugabilidad vamos a empezar con una 5122 y ahora después voy a traer otra formación complementaria a esta pero con estas con las que tenemos que empezar los partidos la verdad que es un abuso de formación vale táctica estilo defensivo equilibrado anchura 48 profundidad 55 he probado a poner profundidad un poco más alta pasan cositas porque es muy parecido el gameplay al FIFA 22 pero realmente todavía hay bastantes diferencias hasta que no nos hagamos al juego no podemos poner una profundidad muy alta a no ser que tengamos una plantilla muy superior al rival en cuanto a que el ritmo de la velocidad de los de defensa central y eso sea superior sabes si el rival tiene un delantero rápido que tiene un central más o menos del mismo ritmo te van a pillar mucho la espalda plan de juego equilibrado creación de oportunidad de equilibrado y en anchura 54 futbolista en el área 5 en córner 2 en falta 2 estoy afinando una táctica ensayada para este tipo de cosas que me estoy inflando de marcar goles tío en serio es brutal la 5122 es una formación que vamos a arrasar al rival es muy parecida a una con tres centrales que dicen FIFA 22 es muy muy parecida y es más ofensiva de lo que parece tú a simple vista lo ves así yo lo tengo un ultra ofensivo pero es porque estoy haciendo varias formaciones a la vez de momento esta es la que más me gusta a mí con diferencia en el portero vamos a ponerlo en equilibrado los centrales vamos a tener 3 uno un poquito más liberado que el otro y aquí viene la gracia de la formación vale en los laterales que se van a convertir en extremos estáis viendo que está todo el carril entero vacío y va a ser para ello vamos a ponerle unirse al ataque vamos a defender con tres centrales y con el mcd con el centrocampista defensivo lo que vamos a hacer es ponerlo quedarse atrás al atacar y vamos a defender con una línea de cuatro centrales se va a incrustar junto con el que está un poquito libero y los centrales lo que hacen es que se abren un poco entonces esto es perfecto porque vamos a defender con cuatro y vamos a sorprender siempre por banda ya que no vamos a tener un extremo en el que sus laterales se vayan a abrir a cubrirlo crea muchos espacios en el centrocampista un poquito más ofensivo vamos a poner entrar al remate e intercepciones agresivas esto si tienes agresividad alta dentro de los jugadores el estado de agresividad que una cosa que la gente no entiende muy bien lo que significa dentro del juego y agresividad significa que un jugador muy impulsivo que va por todos los balones muchas veces estáis viendo que dais un pase y el centrocampista del otro equipo se tira chorra por el suelo e intercepta el pase por eso es la agresividad y con intercepción agresiva teniendo un centrocampista agresivo vamos a cortar muchos balones de gol vale y le vamos a poner la intercepción agresiva y entrar al remate al que es un poquito más ofensivo y al otro al derecho que es puro defensivo o jugón normal pero que no es muy ofensivo intercepciones agresivas normales y los dos delanteros pues por defecto vale esta formación de una pasada y si queréis que la pongamos en práctica vamos a ponerlo en directo también pondré para que estéis viendo cómo funciona o lo que sea por el menos los comentarios o si queréis que las siguientes formaciones ponga el ejemplo en algunos en algunas partes del partido para explicarla ponerme los comentarios y ahora esta es la segunda que yo hice al principio del juego y la ha ido limando y la verdad que viene muy bien cuando el rival a lo mejor lo notas que es un poco que ha jugado más que tú que es un poco más vicio que tú es una formación de la 4 2 3 1 es una formación que va a resultar muy cómodo jugar vamos a ceder muy poco balón y vamos a tener una forma de atacar bastante agobiante para el rival en la 4 2 3 1 repito 4 2 3 1 vamos a poner estilo defensivo repliegue que este año parece que al principio como en todos los fifa funciona lo que pasa que es verdad que un poquito rata pero es que hasta que no nos hagamos con el gameplay muy bien y tengamos buenos jugadores es necesaria vale sobre todo bajo un champion estas formaciones de cara por champions igual que la otra recomiendo empezar con la otra si se te complica el partido que lo dudo ponte esta formación anchura 40 profundidad 50 balones largo en plan de juego y creación de oportunidades de desmarque en ataque los de marca en ataque están muy chetado saliendo con balones largos y con repliegue porque vamos a jugar a la contra y además la facilidad que tenéis para combinar con pase este año están muy rotos en el meta de este año la la cosa de combinar rápido en anchura 60 futbolista en el área 6 porque necesitamos que los centrocampistas también suban un poquito más de la cuenta porque si no vamos a jugar simplemente con un delantero necesitamos que el equipo acompañe un poco en córner tres faltas tres como vamos a jugar con repliegue no tenemos problemas por eso vale y ahora en instrucciones vamos a poner el portero sala por los centros guardameta liberó esto al principio estaba por defecto pero de momento aquí en esta formación viene muy bien como el juego con repliegue como que favorece un poco no sé por qué los centrales no tocamos nada lateral derecho quedarse atrás al atacar y tipo de carrera invertido esto es importante los dos laterales vale porque he invertido en vez de avance porque vamos a reforzar que los delanteros o el delantero con los centrocampistas ofensivos van a tender a subir entonces que van a hacer los laterales van a ir en vez de correr por banda que ya tenemos los dos mco que es prácticamente extremos cerrados los los laterales que van a hacer es meterse dentro del campo donde están los centrocampistas defensivos y vamos a formar una línea de cuatro y vamos a gober al rival arriba dentro del repliegue funciona muy bien porque vamos a tener muy bien posicionar el equipo arriba y eso los centrales pues tienen que ser un poquito rápido los centrocampistas el más defensivo que yo siempre lo pongo a la derecha vamos a poner pivote organizador que juegas con libertad de aprovechar los espacios para crear línea de pase y cortar línea de pase y el otro que un poquito más jugón distancia entre defensa y pivote organizador esto es el rol perfecto para el modric if que ha salido por ejemplo es el rol perfecto para ese jugador estas características son las mejores de hecho creo que lo voy a fichar solamente para ponerlo aquí con esta formación el mco derecho entrar al remate libertad de movimiento el mco izquierdo igual y el mco que está por detrás del delantero lo vamos a poner por defecto y el delantero lo vamos a poner quedarse arriba para alargar un poco el equipo estamos jugando con repliegue y como lo dejemos arriba normal lo que baja defender vamos a tener mucho campo por delante hasta llegar al portero entonces esto lo que va a hacer es tirar un poquito el equipo vale entonces desmarcarse y quedarse arriba la verdad que una pasada el tema del equipo de momento estoy jugando con varias formaciones voy a meter más formaciones nuevas y además tenemos otra formación por ahí estoy probando con este equipo sin química estoy testeando el juego a muerte tengo monedas para fichar que voy a fichar ahora mañana sale las promesas y tenemos prácticamente probando porque siempre me gusta probar con jugadores malos porque porque si tú pruebas con jugadores malos la táctica funciona cuando metas jugadores bueno la táctica va a ser brutal recomendaciones para el primer futchampión utiliza los jugadores cedidos mientras va saliendo el mercado mañana posiblemente el mercado pegue una explosión por donde sea lo mismo baja los jugadores lo mismo suben porque el día 30 ya empiezan los jugadores de la versión normal del juego a participar quien meta fifa pueden y todo el rollo pues la verdad que va a haber una inyección de jugadores brutal pero tanto de gente que va a comprar como de gente que va a vender entonces todos los cedidos mételos yo por ejemplo tengo aquí a reberto carlos valverde vinicius que lo voy a fichar con monedas pero lo voy a gastar porque para que quiera venir sucedió y tengo también por ahí alguno nuevo que me ha salido en sobre que la verdad que va bastante bien recomendaciones de jugadores un poquito meta este antoni es brutal y iñaki williams si no tiene mucha moneda también funciona bastante bien pero es muy básico y este lateral derecho si no tienes moneda y te quiere hacer una liga española va bastante bien también incluso mirar que estoy jugando con un plata aquí y ya te digo que el equipo va brutal va de locos así que nada y mañana vamos a tener una formación que tengo que termina de perfeccionar en rival porque ayer hubo un mantenimiento y no pude probar del todo la nueva entonces mañana os voy a traer otra formación para el futchampion que es la que falta siempre recomiendo tener 23 formaciones durante el partido para ir cambiando porque si tú a lo mejor juegas con tres defensas pero el rival juega con una 424 tienes que tener un plan b porque el rival también juega vale igual que tú tienes tu formación el rival juega también así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao